Tú no eres cariñosa Te mando flores y respondes otra cosa Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa Y solo dos a mí me toca soportar Tú eres destino y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche y me congelas con tu frío Con tu dinero todo quieres arreglar Te quiero besar, ya no importa nada Lo vamos a arreglar, dime dónde estás, dónde estás Te quiero besar, vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Quiero beber champán Tu piel robar Me siento muy mal El pasado Tú no eres perfecto Y lo malo es que a mí me gustan tus efectos Yo te perdono y esta noche nos comemos Que con el tiempo lo malo se pasará Yo no quiero ver nadie Que se te arrime cuando pases a la calle Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes Si voy contigo de sombras en los lugares Te quiero besar, vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Te quiero besar, ya no importa nada Lo vamos a arreglar, dime dónde estás, dónde estás El pasado El pasado Cañó La relación Hoy va mejor Quiero beber Champagne Tu piel Probar Me siento Muy mal Y esto es